Una persona fue detenida por la policía por el hecho de colaborar con algunos centros de acopio para los presos políticos. El joven Jason Alarcón fue apresado junto a su motocicleta en el sector de Los Robles. En esa misma zona fue perseguida la excarcelada Ana Hooker, quien denunció el hecho. Ya pues sabíamos que la policía estaba reteniendo a personas y diciéndoles que era prohibido donar. Y esa es la principal denuncia que tengo. Al salir del centro de acopio y movilizarme hacia otro lugar, en la zona de Los Robles, sufrí la persecución de policías y paramilitar motorizado. Un ciudadano, yo me resguardé en un negocio cercano al centro donde estaba, y un ciudadano me ofreció, que yo no lo conocía, tomé el riesgo de aceptar la ayuda, me ofreció sacarme en su vehículo y también hubo persecución a ese vehículo. Hooker además detalla que hubo presencia de paramilitares en clara coordinación con las autoridades policiales. A la persona que estaba enfrente, que me empezó a seguir de civil, o sea, identificar, no, no lo conozco, pero si lo veo, sí podría reconocerlo. ¿Pero qué rasgos estamos hablando? Una persona de baja estatura, andaba en moto, sin casco, una persona con sobrepeso, de test clara, manos muy, muy, muy toscas, manos grandes, muy toscas, así de baja estatura, ojos oscuros, pelo negro, liso. ¿Y posteriormente la sigue otra persona en moto? No, no voy a entrar, no, fue la misma persona la que me siguió desde que salí hasta que entré al lugar donde entré. Pero sí, estaban pasando muchas patrullas por ahí. A mí me salió, o sea, están dos patrullas, cuando yo salgo del lugar, ninguno de los que estén en la patrulla me sigue. Pero en la otra esquina me salen dos patrullas y una de esas zarandas, ¿qué le dicen? No tienen otro nombre, también de esos busitos donde llevan a los presos, que fue la que estuvo parqueada en el lugar donde yo me resguardé. Marcos Medina, Noticias 12.